Alas rotas. Hakmet, no puedes olvidarlo. O me equivoco. Cuando supe que habían secuestrado a Neficef, entré en la noticia. Por favor, tío, ¿te has vuelto loco? Onur tiene sospechas de ti. Este lugar está hecho un desastre. Oh, tío, no puede ser. Es increíble. Ya deja de preocuparte. Esta vez no voy a equivocarme. Todo estará bien. Señor Kemal, soy yo. ¡Te dije que no me buscaras! ¿Por qué me estás llamando? La policía me busca por todos lados. No hablamos nada de esto. No puedo quedarme aquí. Tiene que ayudarme, de lo contrario. No puede ser. Eres un idiota. Semre, ¿estás bien? ¿No dirás nada? Semre, escucha. Estaba... Estaba... Estaba muy preocupado. Tu hermana... Tu hermana llamó y creí que... Habías desaparecido. Tenía mucho miedo. Voy a hacerte una pregunta. Como dice mi hermana, ¿eres mala persona? Semre... No entiendo. ¿Por qué dices eso? ¿Insistas en buscarme... solamente porque quieres molestar a mi hermana? No, Semre, claro que no. ¿Qué pregunta es esa? Escucha. Estoy lista para enfrentarme con mi familia y con quien sea por ti. Pero quiero saberlo. Quiero saber por qué estás haciendo esto. Dime, ¿en verdad qué sientes por mí? Quiero que contestes todas las preguntas que te haré. ¿Este asunto acabará hoy? ¿Aquí? ¿Me escuchas? ¡Se acabó! ¡Sí que estás aquí en algún lugar, infeliz! Voy a acabar con él, Nefice. No te preocupes. Doctor. Venga. Haga que se duerma. Y no la deje sola. Está bien, señor. Entendido. Está bien. Les juro que no diré nada, pero por favor... Shh, 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 shh. Tranquila. Cálmate. Tranquilízate. Voy a hablar con Muzafer y volveré enseguida. Déjeme. No lo haga. No lo haga. Está bien, no lo haga. Por favor, se lo ruego. No. Kemal, ¿en dónde estás? Sé que estás aquí en algún lugar. Si eres hombre de verdad, no te escondas, Kemal. ¡Enfréntame! Kemal! Kemal! ¡Ah! ¿Qué demonios haces aquí? Estoy harto de tu paranoia. Tu esposa no está aquí. Estoy seguro de que es el lugar correcto. Se acabó tu mentira. Es el final del camino. Tengo el teléfono del hombre que secuestró a Nefise. ¡Y te escuché! Dime dónde está Nefise. ¡O te mataré en este momento! Primero, quiero decirles que han recibido una información equivocada respecto al tiempo que estuve arrestado. Estuve arrestado debido a un accidente. Eso es cierto. Pero como pueden ver, estoy frente a ustedes gracias a que provee mi inocencia. También quiero aclarar la información acerca de mi hermano Muzafer Karamaner y su esposa, la señora Nefise. No crean en esa campaña de desprestigio contra mi familia y contra nuestra compañía. Somos una familia muy hermosa y muy unida. Estamos preocupados por la vida de la señora Nefise. Y... estamos haciendo todo lo que podemos por encontrarla. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Onur Karamaner! Mira el escándalo. ¡Quiero a mi hija ahora! ¿Hice una pregunta difícil? Solo dime, ¿qué sientes por mí, Kartal? Entiendo. Es evidente que tu hermana ha logrado confundirte. Semre... Solo te pido que me mires a los ojos. La respuesta a tu pregunta está ahí. Semre... Semre... Mira, tal vez no creas esto, pero... Es la primera vez en mi vida que siento algo así. Sabes, estoy listo para hacer todo por ti. Pero... Tienes que creerme, debes confiar en mí, Semre. Nunca voy a abandonarte. Nunca lo harás, ¿verdad? Claro. Lo prometo. Haré... lo que sea con tal de no perderte. Esa es la verdad. Lo que sea. Quiero a mi hija ahora mismo. ¡Déjenme! ¡Déjenme! Dígame, ¿dónde ocultó a mi hija? ¡Déjenme! ¡Le digo que quiero ver a mi hija! ¡Me quitó a mi esposo y hará lo mismo con ella! ¡Asesino! ¡Asesino! Hay rumores de que nuestra compañía está en una mala situación. ¡Déjenme! Pero no es verdad. ¿Dónde la está ocultando? Mi hermano y yo manejamos la compañía. ¡Le digo que me dejen! ¡Déjenme! Muchas gracias por venir. Señora, ¿quién busca esa declaración? ¡Déjenme! Muchas gracias. ¿Qué pasó? ¡Señor Onur! ¡Señor Onur! ¿Por qué lo acusan? ¿Quién es la señora? ¡Señor Onur! ¡Por favor! ¡Escuche, su hija está a salvo. Si lo desea, podemos hablar de eso. ¿Y de qué quiere hablar? Quiero ver a mi hija. Su hija está en mi oficina y está a salvo. Vamos a hablar todos juntos. Si en verdad desea resolver esto. Ya tengo mi respuesta. Confiaré en ti. Desde ahora, ni mi hermana, ni nadie más podrá interferir entre nosotros. Te amo tanto. no, no. ¡Ah! ¡Ah! Ah... Ahy... ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué clase de hombre eres? Dijiste que Semre no estaba contigo. ¿Cómo pudiste engañarme? Escucha, no permitiré que utilices a mi hermana. ¿Cómo puedes besar a Semre, infeliz? ¿Sabes una cosa? Te mataré con esto. Te voy a matar si no la dejas en paz, ¿entendido? Hermana, ya es suficiente. ¡Semre, ya basta! ¡Ya basta! No puedes interferir en nuestras vidas. ¿En sus vidas? Sí, en nuestras vidas. Ya no podrás intervenir, ¿de acuerdo? Cartal y yo nos queremos. Y no tenemos nada que ocultar. ¿Te guste o no te guste? Estamos juntos. Suficiente, Semre. ¿Qué demonios estás haciendo? Solo quiero demostrar que nuestro amor es real. Parece que no lo entiendes, pero no me importa. Mejor cállate. Anda, ya vámonos de aquí, deprisa. Si no quieres entenderlo, es tu problema, hermana. Pero no dejaré que te interpongas entre nosotros. Semre, ya no escucharé más tonterías de tu parte. Solo quiero que te calles. Y yo no quiero escuchar tus consejos. Es mejor que me dejes en paz. No te metas en mi vida. ¡Lárgate! Semre, mira. ¿Por qué te acercas? ¿Me vas a golpear de nuevo? Está bien, calma, Semre. Ya no discutan, por favor. Tú no intervengas. Nadie te hablaba a ti. Mire, señora Zeynep. Hablamos con respeto y como gente civilizada, por favor. La señorita Semre es su hermana y merece ser respetada. ¿Quién crees que eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Te dije que te callaras. No te metas en lo que no te importa. ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Deja a mi novio tranquilo! ¿Has perdido la cabeza? Cartal, toma mi mano. ¡Cartal, dame tu mano! ¡Por favor! Hermana, he tomado mi decisión. No hay nada más que decir. Anda, Cartal. Vámonos de aquí. ¡Semre! No debí haberte gritado. Perdóname. Pero me puedes escuchar, ¿eh? Por favor, es lo único que te pido. No debí haberte gritado. Vamos. Hazlo, Musafer. Dispara. ¿Qué esperas? Jala el gatillo, cobarde. ¡Cállate! ¡Tú no me vas a decir qué hacer! Dispara si quieres. Matarme no hará aparecer a Nefice. Ella no está aquí. Kemal, el juego se ha terminado. Te he descubierto. Sé que tú contrataste al hombre que secuestró a Nefice. Lo único que estoy haciendo es intentar encontrar a Nefice. No soy como tú, Musafer. Jamás haría nada para lastimar a una persona dulce e inocente. Pero tú sí. Mientes. Harías lo que fuera porque estás loco. Tú secuestraste a Nefice. Dime, ¿en dónde está? ¿En dónde la tienes, maldito? ¡Habla! ¡Habla ya! ¡Suélteme! ¡No! ¡Basta! ¡Musafer! Es suficiente. ¡Basta! Sal de mi casa. Si no te vas ahora, voy a llamar a la policía. ¡No! ¡No! No pienso irme de aquí hasta que encuentre a Nefice. ¿En dónde la tienes? Dime. Y no mientas o no tendré piedad. ¿De acuerdo? Espera. Un segundo. ¿Qué está pasando aquí? Tranquilo. No tocarás al señor Musafer. Él partirá cuando vea que lo que busca no se encuentra aquí. Anda, Musafer. Búscala. ¿Qué pasa? Tienes mi permiso. Pero te aseguro que no encontrarás a tu esposa en mi hogar. Nefice corre mucho peligro. Y tú estás perdiendo el tiempo. Quítate. No. ¿Qué pasa? No. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hablemos a solas. Hablemos hermana a hermana, tú y yo a solas, ¿de acuerdo? Sin nadie alrededor. No es necesario. Ya dije todo lo que tenía que decir. Entiéndelo de una vez. Ya no quiero escucharte. Semre, yo las dejaré solas. Tu hermana requiere privacidad. Te esperaré abajo. No. No. No tengo nada que ocultar de cartal porque es mi novio. Hermana, si quieres que yo te escuche, entonces aceptarás mi relación con él. Y también tendrás que aceptar que yo lo amo. ¿Estás de acuerdo? Semre, ya. No digas eso. Me vas a hacer enfadar. Soy tu hermana. Por favor, abre los ojos. Él no es cartal. Es Hakmet. Entonces, esto es lo que quisiste decir desde un principio, ¿verdad? ¿Eh? Estoy harta de escuchar lo mismo de ti. ¡Harta! Semre, yo no estoy loca, ¿de acuerdo? Intentas tratarme como si lo estuviera, pero no es así. Ese hombre no es cartal, es Hakmet. Honor también lo sabe. Honor sabe la verdad. Se presentó a la compañía para tomar venganza. Escúchame. Él te romperá el corazón. En realidad no te quiere. ¿Me oyes? El idiota está jugando contigo. Te usa a ti con el propósito de alterarme. Abre los ojos, hermana. Ha hecho todo lo posible para separarme de Honor. ¿Por qué no me crees? El hombre solo busca la venganza. Entiéndelo. Es su objetivo. Honor y yo somos su objetivo. Me encontraré a Nefice. Te lo aseguro. No permitiré que ni tú ni nadie le hagan daño. ¿Ya te convenciste? No está aquí. Apártate de mi camino. Haz enloquecido por completo. ¿Dónde puede estar? Véal a la cena. Tal vez esté ahí. Más le vale que no realice ningún movimiento. Quieta. Muzafer. Suficiente. Lárgate de mi casa. Evidentemente tienes a mi esposa en otro lugar. Pero estoy seguro que tú eres el principal responsable de su secuestro. No me rendiré. Seguiré buscando a Nefice. Y cuando la encuentre, Kemal, te haré pagar por todo lo que le hiciste. Estás loco. Yo no secuestro a tu esposa. Vete. Vete, Muzafer. Largo de aquí y busca a Nefice. El tiempo corre. Anda. Oye. No me toques. A un lado. A un lado. Oye. 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 Conoces a Nefisé desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es verdad. ¿Por qué lo dices? ¿La secuestraste por eso? ¿No puedes dejar el pasado atrás? Nefisé tuvo problemas con su esposo. Y al parecer, la historia se ha repetido contigo también. Señor Kemal. Señor Kemal. Algunas veces pienso que debió haberme elegido desde el inicio. ¡No hables de mi esposa! ¡No te muevas! ¡No vuelvas a mencionarla! ¡Cuida lo que dices! ¡No sabes lo que estoy dispuesto a hacer! Si intentas involucrarte en mi relación con Nefisé, te mataré. Tranquilo, Muzafer. Cálmate. Eso es. Nefisé no querrá vivir con un asesino. Y sus hijos tampoco. ¿Quién eres tú? ¿Qué te pasa? ¡Estás loco! ¿Por qué te obsesiona tanto en Nefisé? Nefisé y yo tenemos una conexión muy especial. Entonces, según tú, tienen una conexión especial. ¡Muzafer! ¡Muzafer! ¡Mu... ¡Muzafer! ¡Muzafer! ¿Qué sucede? ¿Señor Kemal? El próximo disparo que haga irá directo a ti. Si algo le sucedió a Nefisé, la bala se incrustará en tu pecho. Esto solo fue una advertencia. Así que ten mucho cuidado, Kemal. ¿Qué haces aquí, Swat? Me mandaron con algunos documentos. Necesito que los firme de inmediato, señor. Él no es Hakmet. ¿Lo comprendes? No te ama. Él me ama a mí. Es un caballero. No sabes todas las cosas buenas que ha hecho por mí. ¡No es verdad! Es un bastardo. Es un hombre peligroso. Te romperá el corazón. Escucha a tu hermana. Te lastimará. ¿Por qué no entiendes lo que te estoy diciendo? Semre, no soporto verte alterada. ¿De acuerdo? No dejaré que ese hombre te haga daño. No lo permitiré. ¿Me oyes? Te prometo que te protegeré. No pienso dejarte sola, hermana. Siempre he estado a tu lado desde que éramos muy pequeñas. Te abrazaba cuando llorabas. No estoy aquí porque soy tu hermana. Eres lo más preciado para mí. Haría lo que fuera por ti. Nada ni nadie nos podrá separar porque somos hermanas y siempre lo seremos. Mírame. Te pido que confíes en mí. No le creas. ¿De acuerdo? Él no es quien dice ser. Hermana, te prometo que tú podrás hacer lo que quieras y yo no interferiré en ningún momento. Te prometo que no me meteré en tu vida. Lo único que te pido es que nos vayamos de aquí. Anda, salgamos de este lugar y vamos a casa ahora mismo. Anda, ven conmigo. Señor Kemal, ¿usted está bien? Disculpe la pregunta, pero ¿por qué estaba tan molesto el señor Muzafer? ¿Qué sucedió? No importa, Swat. Yo hablaré con él después. Es mejor que vayas a entregar los documentos, anda. Claro que sí. Me voy entonces. Buen día. ¡Vamos! ¿Huiste, ah? No, espere. ¿Huiste y pensaste que a un hombre al que no conoces te ayudaría? Niña tonta. ¡Tú me obligaste a huir de mi hogar! ¡No tenía otra opción! Por favor, no discuta con ella ahora, ¿de acuerdo? Su hija se encuentra bajo mucho estrés. Usted no se meta. La niña es mía. ¿Qué le sucede? Suéltame, madre, me estás lastimando. Cállate. Por favor, le pido que hablemos sobre esto, por favor. Escucha, harás todo lo que te digo. ¿Conoces a Nehad? Nos matará a ambas, ¿entiendes? ¿Sigues pensando que esto es un juego? Déjame, suéltame ya. Mueblerías Caramanea. Señora, señora Zuna. Escúchame, solo quiero ayudar. Vamos, entren conmigo. Nosotras no necesitamos de su ayuda. ¿Se le olvida que mató a mi esposo? Madre, él es inocente. Ya nos explicó lo que ocurrió. Y tú le creíste, ¿verdad? Eres ingenua, hija. Graben todo esto. Quiero que todos conozcan a este criminal. Primero asesina a mi querido esposo. Y después convence a mi hija que huya de la casa con sus engaños. No es cierto. Nada de lo que dices es cierto. Señor Onur, ¿qué nos puede decir sobre las declaraciones de la señora? ¿Usted habló con la hija de la víctima anteriormente? ¿Por qué vino la chica a buscarlo a su compañía, señor? Escúchenme todos. El nombre de mi pobre hija es Mine. Este tipo la engañó y le dijo que nos sacaría de la pobreza. ¡Se quiere aprovechar de mi niña! Mire, lo único que quiero es ayudarles. Y eso ya se lo había dicho. ¿Cuál ayuda? ¿Piensa que con un poco de dinero nos ayudará? Mire, no sabe lo difícil que es vivir sin nada. Jamás ha sufrido, jamás. Mi pobre esposo está muerto y todo es su culpa. Es fácil hablar así cuando no ha perdido a nadie. Haré lo que pueda, ¿de acuerdo? Cálmese y espere adentro. Me encargaré de todo. Por favor. Madre, basta. Vámonos de aquí, por favor. Espera, hija. Espera. Le daremos una oportunidad. Quiero ver de qué manera nos piensa ayudar. Camina. Anda. Escuchen, amigos. La mujer está tensa porque su esposo falleció recientemente. Se ha comprobado que yo no soy el responsable de su muerte. Pero aún así pienso ayudarlas. Por eso es que su hija vino aquí. Haré lo que sea necesario para darles apoyo. Por favor, no reporten algo que no es cierto. Muchas gracias. Señor Onur. Señor Onur. Díganos qué está pasando. Allí es la esposa de la víctima. Por favor, respondan. No se vaya. Señor Onur. Mírame. Te mantendrás lejos de Semre. Entiende de una vez. No te metas con ella. ¿Qué tipo de persona eres? Semre no te hizo nada. Déjala en paz, por favor. ¿Cómo puedes hacerle esto a ella? ¿Cómo te atreves? ¡Es solo una niña! ¡No! ¡Ya es suficiente! ¡Haz enloquecido, hermana! Ese hombre es el amor de mi vida. Y no pienso abandonarlo solo por tus caprichos. ¿Entendido? Lo único que quiero es ser feliz, hermana. Y él es la persona que me hace feliz. ¡Basta! Ya déjame. Semre. Semre. No. No. Anda, Cartal. Vámonos de aquí. Nos vemos. No. 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 Madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas pedirle al pobre hombre? Descuida, niña. Solamente mira a tu alrededor. El hombre tiene dinero de sobra. Si busca ayudarnos a salir de la pobreza, solo espero que saque su cartera. Madre, no hagas esto, por favor. No es correcto. Vámonos de aquí. Gracias, amigos. Se pueden retirar por esa puerta. Con permiso. Es un buen hombre. Ha demostrado ser muy generoso y noble. Es fácil hablar y decir mentiras. Pero por el momento solo son promesas. Y no vamos a sobrevivir así. ¿Me escuchaste? Les pido una disculpa por hacerlas esperar tanto. Lo siento. Eh. Más vale que tanta espera haya valido la pena. No se preocupe. Les ayudaré en lo que pueda. Si lo que busca es darnos un poco de dinero para callarnos, le sugiero que ni se moleste. Nuestro silencio no está a la venta, señor. Está bien. Mine se encuentra alterada, así que no discutamos. Le daré lo que necesite. Pero no obligue a su hija a casarse con un hombre al que no ama. ¿Cree que quiero que mi hija se case con un hombre al que no ama? No, pero no tenemos ninguna otra opción. Está bien. Ya no mencionemos a ese hombre. Mine no quiere saber nada de él. Yo hablé con nuestros contadores. Vayan con ellos. Les darán el dinero que necesiten, ¿de acuerdo? Bueno, señor. Qué generoso. No podemos decir que no. Si ese hombre te vuelve a buscar por cualquier cosa, no dudes en llamarme. Muchas gracias por su ayuda. Con permiso. Vaya, estoy sorprendida. Al fin hiciste algo bien. Bravo, niña. ¿Qué dices? Noté la manera en que te estaba mirando. ¿Qué? ¿Cómo me estaba mirando? Bravo, hija. Lo hiciste muy bien. Estoy orgullosa de ti. Me desharé de Neha de inmediato. Ay, qué buena suerte. Nos hemos ganado la lotería. Emre, 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 Emre. ¿Qué pasa? Escucha, te quiero decir lo que vi, pero no sé cómo. Bien, dímelo. No sé si lleva. ¿Qué sucedió? El señor Musafer. ¿Qué hizo el señor Musafer? Pues yo fui a casa del señor Kemal para que firmara algunas cosas. ¿Sabes a quién vi? Al señor Musafer. En una situación muy extraña. Le estaba apuntando con una pistola al señor Kemal. ¿Qué? Ajá. Luego disparó el arma cerca de él. Jaló el gatillo. Estuvo a punto de dispararle al señor Kemal. Lo pudo haber matado ahí. ¿Qué dijiste, Swat? ¿Quién le disparó? ¿Quién? Dime, Swat, ¿qué sucedió? ¿Quién le disparó a mi padre? ¿Está en el hospital? ¿Se encuentra bien? No, no, no entendiste. Está bien. Tu padre está bien. No se encuentra en el hospital. No te preocupes. Él está bien. Hable en serio. ¿Qué? ¿Qué? Zeynep, ¿qué haces en esta oficina? ¿Por qué lloras? ¿Qué te sucede? ¿Ah? Dime él. ¿Qué te dijeron? ¿Ese hombre te hizo algo? ¿Dónde está Hachmet? ¿Por qué te alteró tanto? ¿Qué pasó? Onur, basta. No hagas más preguntas, por favor. ¿Por qué diablos no lo vi venir? Qué tonto soy. ¿Por qué no lo vi venir antes? Dime la verdad, cariño. ¿Te hizo algo? Habla. Me quiero ir ahora mismo. Está bien. Ven aquí. Dame la mano. Ven. Sí, yo entré. Después, el señor Musafer disparó el arma. Pensé que le había apuntado al señor Kemal. Me dio mucho miedo. Después vi que estaba bien. Y, bueno, entonces me calmé. Eso es todo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué intentaría dispararle? No lo sé, no lo sé. En verdad no tengo idea, pero, ¿sabes? En verdad disparó, pero no le apuntó a él. Falló el tiro a propósito. Quizá disparó como una advertencia, pero no sé qué hizo enojar tanto al hombre. Le pregunté al señor qué mal como estaba y qué había pasado. No dijo nada. Es más, Lucía, tranquilo. No... Estaba enojado. Fue extraño. No lo sé. Seguramente Lucía sí, porque estaba impactado. El señor Musafer lo hizo de nuevo. Enloqueció y perdió el control una vez más. Suato, ¿dónde estabas? Ya es tarde. Voy para allá, señor. Hermano, me han esperado desde la mañana. Debo entregar esto ahora mismo. Está bien, deprisa. Hasta luego. No, no entiendo. No, no entiendo. No lo comprendo. Está bien. Quizá esté celoso porque mi padre y tu madre se llevan muy bien. ¿Pero lo amenazaría con un arma? Yo tampoco lo comprendo. ¿En lugar de buscar a mi madre, se dedica a hacer esto? ¿Qué diablos hacía en tu casa? Y con un arma. ¿Piensa que mi padre la secuestró? Creo que el señor Musafer quiere desatar su ira en mi padre. Está loco. No me sorprende lo que pueda hacer. No, debo. Necesito ir con mi padre ahora. Necesito ver que él está bien. Y yo necesito hablar con el señor Musafer cuanto antes. Debo ir a casa. Qué mal. Qué mal, basta. Detente, por favor. Te lo ruego, qué mal. No lastimes a Musafer. No le hiciste nada, ¿verdad? No le hagas daño, por favor. No lo lastimes. Escuchó un disparo. Está a salvo. Por favor, dime. Está a salvo, Lu. Está... Nefice. Él me disparó. Yo corría grave peligro. Estuve al borde de la muerte. Gracias por tu preocupación. Pero estoy bien. Descuida, nada pasó. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos hoy mismo. Te lo ruego, por favor. No le hagas daño a Musafer, te lo suplico. Disculpa, Nefice, pero no te puedo prometer eso. Me quiso matar. No lo harías, no serías tan cruel. Ya no hablemos más sobre este tema. No quiero seguir discutiendo contigo. Comenzaré a preparar todo ahora mismo. Le voy a pedir a mis hombres que maten a Musafer. Qué mal, por favor. Qué mal, por favor. No lo hagas. Te lo ruego, por favor. Por favor, te lo ruego. No le hagas daño a Musafer. Te lo ruego. Te lo suplico. Por favor, déjalo en paz. Por favor, no le hagas daño. Yo te prometo. Yo te prometo que haré todo lo que tú me pidas. Pero, por favor, no le hagas daño. Te lo suplico, no le hagas nada. Déjalo en paz, por favor. Estoy dispuesta a hacer lo que tú me pidas. Pero, por favor, detente. Déjalo en paz, por favor. ¿Estás más tranquila? ¿Ahora me puedes decir lo que sucedió? Tú y Sem rediscutieron, ¿no? No te diré honor. No lo sabrás. No dejaré que te metas en más problemas por mi culpa. No te lo mereces. Este es mi infierno y confrontaré lo que venga sola. No te puedo hacer esto. Semet, ¿por qué no hablas? Mírame, estoy preocupado por ti. ¿Qué te dijo Hachmet? ¿Qué diablos dijo? Voy a matar a ese bastardo. No. Tú no interfieras. Semre es mi hermana. Y yo me encargaré de protegerla, ¿lo comprendes? No te necesito a ti, ¿entiendes? Resolveré esto a mi manera. Yo hablaré con Semre. Seine, ¿por qué haces esto? Semre es parte de mi familia. No pienso quedarme con los brazos cruzados mientras ella está en problemas. Onur, por favor. Basta. Ya no insistas. Este problema solo se puede resolver hablando. Y eso es lo que pienso hacer. No te metas, por favor. Y te pido que tampoco busques a Hachmet. ¿Eh? Está bien. No lo buscaré. Ni voy a interferir. Pero al menos dime qué fue lo que te dijo Hachmet que te alteró tanto. Te prometo que no explotaré. Porque estabas tan triste cuando te vi. ¿Qué ocurrió con Hachmet? Esto no tiene nada que ver con Hachmet. Yo estaba buscando a Semre. Pensé que mi hermana se encontraría en la compañía con él. Entré a su oficina, pero no se encontraba ahí. ¿Tú lo viste? Me puse nerviosa y por eso lloraba. Pero descuida. Ya me siento mejor. Estoy harta de tantos problemas. Sigo muy preocupada por mi madre. No puedo hacer nada para ayudar. No me hagas tantas preguntas, por favor. Vamos a casa. Papá, ¿fuiste tú? Dime la verdad. ¿Tú secuestraste a la señora Nefice? Sabes, una parte de mí dice que tú jamás lo harías. Pero la otra parte recuerda todo lo que le hiciste a mi madre. Recuerdo cómo te obsesionaste con tu viejo amor y abandonaste a mi madre. Y le hiciste sufrir. Padre, yo voy a enloquecer. Dime la verdad, padre. Dime que no lo hiciste tú. Y ahora, adivina, ¿para quién trabaja Seyfi? ¿Para quién? Para el señor Onur. Ellos se conocieron en prisión. Ahora es nuestro turno de atacar. No se saldrá con la suya. Encontramos a la señora Nefice. No lo puedo creer. ¿En dónde está mi esposa? El equipo de rescate se encuentra con ella. Parece que todo está bajo control. Tenemos órdenes de llevarlos con ella ahora mismo. Está bien, vámonos ya. Muy bien. Lufthú enciende el auto.